El poder del cristiano El poder del cristiano está en Jesús Y Cristo nos dijo orad siempre, siempre Porque la respuesta está en la oración Que el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies Y en toda lucha y en toda prueba Tú podrás vencer Si oras perdiente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte Pero no podrás Que el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies Y en toda lucha y en toda prueba Tú podrás vencer Si oras perdiente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte Pero no podrás El poder del cristiano está en la oración El que ora constante vencerá en todo tiempo La tentación El poder del cristiano Está en Jesús Y Cristo nos dijo orad siempre, siempre Porque la respuesta está en la oración El enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies Y en toda lucha y en toda prueba Y en toda lucha y en toda prueba Tú podrás vencer Si oras perdiente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte Pero no podrás Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte Pero no podrás Pero no podrás